Hoy ha venido a este lugar el Rey de Gloria Hoy ha venido a este lugar el Rey de Gloria Abre las puertas, abre el corazón porque el Rey está aquí Abre las puertas, abre el corazón porque el Rey está aquí Hoy ha venido a este lugar el Rey de Gloria Hoy ha venido a este lugar el Rey de Gloria Abre las puertas, abre el corazón porque el Rey está aquí Abre las puertas, abre el corazón porque el Rey está aquí Rey de Gloria Jesucristo, Rey de Gloria nuestro Dios Rey de Gloria Jesucristo, bienvenido a este lugar Rey de Gloria Jesucristo, Rey de Gloria nuestro Dios Rey de Gloria Jesucristo, bienvenido a este lugar Abre las puertas, abre el corazón porque el Rey está aquí Abre las puertas, abre el corazón porque el Rey está aquí Rey de Gloria Jesucristo, bienvenido a este lugar Rey de Gloria Jesucristo, Rey de Gloria nuestro Dios Rey de Gloria Jesucristo, bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Rey de gloria, Jesucristo Rey de gloria, nuestro Dios Rey de gloria, Jesucristo Bienvenido a este lugar Rey de gloria, Jesucristo Rey de gloria, nuestro Dios Rey de gloria, Jesucristo Bienvenido a este lugar Rey de gloria, Jesucristo Bienvenido a este lugar Rey de gloria, Jesucristo